Les doy la bienvenida, soy Felipe Águila de la empresa Geocom y en esta oportunidad les enseñaré a realizar posicionamiento RTX mediante el software Trimble Business Center versión 3.2 y a través de la página web www.trimblertx.com Comenzaremos con el software TBC Antes de importar los archivos, debemos configurar el sistema de coordenadas y la placa tectónica a utilizar Para ello, iremos a la pestaña Configuración y a Opciones de Procesamiento Posterior RTX El sistema de coordenadas a utilizar será SIRGAS CON Recomendamos trabajar directamente en coordenadas globales, sin transformación de datum por efectos de evitar el error en la transformación de sistemas de referencia La placa tectónica a utilizar puede estar en selección automática a fin de que el software reconozca automáticamente o simplemente seleccionándolo En nuestro caso será la placa sudamericana e importaremos los resultados como coordenadas globales Aceptamos e importamos al software nuestro archivo crudo Luego de importarlo, aparecerá la ventana Comprobación Datos Brutos del Receptor en el cual debemos comprobar que esté seleccionada la casilla Enviar a RTX por proceso Si aquella casilla está seleccionada, aceptamos Si es primera vez que se utiliza TBC para efectos de RTX, deberá registrar TBC en la web Los detalles de esto se encuentran en el archivo PDF Ahora, en el software TBC tenemos una nueva pestaña que es FIT de procesamiento en el cual nos dice que se están procesando los archivos crudos para obtener nuestro posicionamiento absoluto Tenemos el nombre de nuestro archivo importado, el sistema de referencia y la placa tectónica previamente configurado Luego de un instante, obtendremos la precisión de las coordenadas horizontal y vertical al 95% de nivel de confianza Luego de esto, importamos La ventana que aparece a continuación nos pide si queremos combinar o no los puntos Esto es porque ya tenemos otro archivo con coordenadas de navegación con el mismo ID En este caso, no combinaremos los puntos para ver lo que sucede Entonces, importamos Al importar, nos vamos a la pestaña Vista de plano y tenemos dos coordenadas Nos vamos a la pestaña Ver, Explorador de Proyectos, Puntos Y si nos fijamos, tenemos dos coordenadas globales Una, que es la coordenada de navegación Y la otra, que sería nuestra coordenada RTX, nuestro posicionamiento absoluto De igual manera, y tal como os había mencionado Es posible obtener posicionamiento RTX a través de la página web de Trimble Para ello, iremos a la dirección www.trimblertx.com Y nos iremos a la pestaña Postproceso Cabe destacar que para obtener este posicionamiento mediante la página También debemos estar registrados Lo que nos brindará un año de uso ilimitado del servicio postproceso de Centerpoint RTX Ahora, iremos a seleccionar el sistema de coordenadas y la plaga tectónica a utilizar En este caso, estamos utilizando sistema de coordenadas SIRASCON Y la plaga tectónica es sudamericana Cargaremos el archivo al cual les haremos el posicionamiento absoluto E ingresaremos nuestro correo electrónico Ingresamos el número CAPTCHA y aceptamos los términos de condiciones Para luego hacer clic en Proces Luego de un instante Tendremos un mensaje Que nos dice que Luego de que procese nuestro archivo Será enviado a nuestro correo electrónico Iremos a nuestro correo Y ya tenemos Nuestro mensaje de Trimble El cual nos dice Que tenemos Un procesamiento satisfactorio De nuestro archivo Y podemos ver El reporte De nuestro archivo ya procesado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!